Bueno, pues estamos entrando como en la etapa del guayabo, digamos que todo el mundo estaba a la espera de saber se va a Queiroz, no se va a Queiroz, qué es lo que va a pasar, se fue Queiroz e inmediatamente al día siguiente vienen las especulaciones, quién va a poder agarrar esta selección a estas alturas. Y ante esa incertidumbre creo que hay por lo menos tres cosas sobre las que vale la pena reflexionar, la primera que ya es como llorar sobre la leche derramada pero vale la pena tener eso en perspectiva, tenía sentido que se fuera Carlos Queiroz, ojo al rendimiento de Carlos Queiroz con la selección, en total se jugaron 18 partidos bajo su dirección, 9 fueron triunfos, 5 empates y 4 derrotas, digamos que el balance no es tan malo desde esa perspectiva. Pero el problema es que en eliminatorias y en concreto en los dos últimos partidos de eliminatorias los resultados fueron desastrosos, sobre todo en la defensa que era una de las líneas más fuertes de la selección. Recuerden ustedes una derrota de 3 a 0 frente a Uruguay en Barranquilla y una derrota de 6 a 1 frente a Ecuador, para un total en esas eliminatorias de 4 puntos en 4 partidos que no está tan mal, pero con la valla vencida y la defensa hecha totalmente un desastre, era insostenible. Segundo punto, vamos a qué le ha pasado a la selección Colombia cuando ha cambiado de técnico en plenas eliminatorias. Cambió de técnico en plenas eliminatorias para el Mundial de 2002, no clasificamos. Cambió de técnico para eliminatorias del Mundial de 2006, no clasificamos. Lo mismo para 2010, no clasificamos. Para el 2014 también hubo cambio de técnico en plenas eliminatorias, de hecho dos cambios de técnicos. Llegó Peckerman, agarró la selección, la clasificó al Mundial de 2014, después nos clasificó al Mundial de 2018 e incluso hemos logrado o logramos el mejor resultado en un Mundial con Peckerman. Desde esa perspectiva viene la pregunta ahora, bueno, ¿quién lo debe agarrar? Y ustedes han visto las notas, en el Comité Directivo de la Federación hay una preferencia en este momento por un técnico nacional. ¿Quién podría ser? Juan Carlos Osorio, Jorge Luis Pinto. Se habla de Reinaldo Rueda, pero no lo suelta la selección de Chile, de modo que estamos prácticamente entre Osorio y Jorge Luis Pinto. Hay quienes dicen que podría ser el Bolillo Gómez o Leonel Álvarez, me parece que eso es ciencia ficción, afortunadamente. O un técnico extranjero que podría ser Marcelo Gallardo, o podría ser Peckerman. A Peckerman lo quiere Chile si llega a soltar a Reinaldo Rueda, pero si no, Peckerman quedaría libre otra vez. Yo no es que viva enamorado del pasado, pero creo que a Colombia le conviene mejor un técnico que no sea colombiano, porque hay que poner suficiente disciplina, hay que saber cuidar a las estrellas, pero hay que poner a trabajar a la gente. Y probablemente un técnico colombiano entraría o con su famosa rosca, o entraría siendo insuficientemente fuerte, desde el punto de vista de la disciplina, sobre todo frente a figuras como James. Mientras tanto, es posible que un técnico argentino que conoce el fútbol suramericano, cómo se juega esta eliminatoria, pueda tener más autoridad para manejar el equipo. Vamos a ver si se da ese escenario de un técnico argentino, o si vamos a tener que estar contando, desde la próxima fecha de eliminatorias, los minutos que faltan para ver si un técnico colombiano logra clasificar a la selección.